Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy quiero tocar un tema que todo mundo está hablando el año nuevo, el año nuevo gregoriano. Quiero hacer un poquito de comparación lo que es el año nuevo que estamos viviendo con nuestro año querido, el año judío, que hace una persona normalmente en una fiesta, que son las fiestas que vivimos día a día, que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que están festejando. Pero no voy a tocar yo el tema de si paganismo, todo paganismo, no voy a tocar idolatría, no voy a tocar el tema para nada de esas cosas. Simplemente el hecho de sentarse en la mesa y cenar y celebrar el año nuevo. El año nuevo normalmente, ¿qué hace la gente? Se sienta y celebra, cenan y toman. Toman, se festejan, se celebran, desean muchas cosas bonitas, a veces tienen propósitos para el año nuevo, etcétera, etcétera. Pero, ¿tiene un significado realmente para la familia el año nuevo en todas las familias? O nada más lo toman como pretexto para sentarse y convivir entre familia y reunirse, desearse cosas bonitas y tomar, a veces sin límite. Y cómo termina esas fiestas, a veces muy triste, a veces termina en peleas, a veces termina en disgustos, a veces termina en celos, en cosas desagradables. Sin embargo, en una cena de un año nuevo, del año nuevo judío, tienen muchos significados. Vamos a tocar algunos de los significados que tenemos, ¿no? Normalmente cuando una familia, aunque no sea judía, pero cuando una familia tiene un poquito de ética, de moral, de fundamentos básicos de nuestros ancestros y enseñanzas de nuestros padres, pues a lo mejor sí tienen valores natos, bonitos y buscan crecimientos espirituales y trascender a lo mejor otros niveles en este mundo. Y pueden tener sus metas de crecimiento y uno puede tener sus propósitos y dicen, bueno, ¿qué propósito tengo en este año? Y muchos dicen, bueno, mi propósito es bajar 10 kilos, mi propósito es tener una casa, mi propósito es tener un coche nuevo, mi propósito es tener un buen trabajo. Esos son los propósitos que normalmente la gente se pone, pero ¿cuáles son los propósitos realmente trascendentales, espirituales, que una persona se puede poner realmente para un crecimiento espiritual? ¿Cuáles son esos cambios que yo quiero realizar? ¿Cuáles son esos meditaciones que yo quiero a lo mejor cambiar en mi vida? ¿Cuáles son esos me he puesto a pensar? Si la regué o no la regué durante el año, si hice algo positivo durante mi vida, si he dejado pasar los días de mi vida correctamente, si he crecido, si he corregido cosas que a lo mejor en mi personalidad tengo que cambiar, a lo mejor tengo carácter difícil y tengo que cambiar algo en mi vida, a lo mejor tengo el mal hábito de enojarme todo el tiempo, de hablar mal, de enojarme, de insultar, de decir malas palabras. ¿He pensado a lo mejor cambiar un poquito eso? ¿He pensado en utilizar mi boca para solamente cosas positivas? ¿Para agradecerle a Dios, agradecerle a las personas, agradecerle siempre en todos los momentos? ¿He pensado en mi vida a lo mejor trascender, dejar una huella en este mundo? ¿He pensado en vivir mi vida un poquito mejor? ¿He cambiado algo positivo? ¿He dejado una huella? ¿He tratado de dejar algo positivo en mi vida?